Chavales, recuerdo que podéis uniros a mi comunidad, ¿vale? Se llaman Losquistradeos, hay ochenta y pico personas De momento, bueno, acabo de iniciar ahora hace poco Me meteré aquí de vez en cuando, hablaré con vosotros Y vigilaré que no haya scammers Así que ya sabéis, si queréis tradear legalmente Aquí está la comunidad, chicos Tú, chavales, tontos de mierda ¿Tradeáis? Claro, tío ¿Pero qué tenéis? Pues cositas ¿Cositas? ¿Qué son cositas? Cositas ricas, ricas, loco Tengo Disney 130 Y el cerador 103 Tengo de todo, todo Bueno, vamos a tradear A ver, ¿dónde queréis, tontos? En cualquier sitio ¿Cómo que respeto? Respetito, ¿eh? Respetito, loco Seguro que sois scammers Esta no me gusta Vamos a ser los otros scammers Esta no me gusta Es una puta mierda Esta base A ver, en esta de aquí ¿Vamos a ir juntos? ¿Qué sois amigos los dos? Sí, sí Ah, vale Conza viene conmigo Ven, ven, Conza Ciérrame aquí Ciérrame aquí ¿Y si no quiero qué? Merluzo Dios, que me van a entrar por ahí Tengo miedo Vale, ya está A ver, ¿quién enseña primero? Yo A ver Es que con el líder Pero va rápido, hostia Hostia puta Con el líder, ¿eh? Ya está, se le da a Olivan este de mierda 130 y 130 ¿Las dos? Las dos ¿Seguro? ¿Y tú qué tienes, Oscar, tonto? Yo A ver, espera 130, 130 Seguro que son 130, ¿eh? Pásame, líder Tú, Iván, tonto Eh, cuidado, ¿eh? Mi padre es hola paña Tu padre es gilipollas A ver A ver Pasa, líder, ya Vale, ya está Que me lío, hostia Me he quedado solo, ¿eh? Mira, yo tengo una osa 130 Lanzador noble 130 Una hidra 106 Máquina a escribir 106 Redoble 106 Una bundel 82 ¿Os interesa algo? Sí, pero ¿Pero seguro? ¡Pues claro! ¿Seguro? Yo esto no me lo creo mucho, ¿eh? ¿Queréis más o no? A ver Tengo esta que es nueva De 20 de poder Es poco, pero está bien También tengo Una pistola de clavos 82 Una espectro 82 ¿Os interesa algo? La redoble La redoble La redoble, tío A mí el lanzador S El lanzador S Bueno La redoble Pues la redoble La redoble La redoblecita Entra riquísimo Ya está Es 106 ¿Tú, Gonza, qué tienes? Pensé Por... Por... A ver qué tiene el Gonza, ¿eh? ¿Dónde tiene Gonza? Que no lo veo yo aquí muy convencido al Gonza Venga, va Cañón de basura 106 ¿Qué es eso, Gonza? ¿Un cañón de basura? Como tú Que es un cañón de mierda Es una basura, ¿verdad? Es una basura Eso eres tú, ¿eh? Es una basura Es una basura Es una basura La basura eres tú, niño Mira, nocturno 130 ¿Qué queréis? No Nocturno y redoble Queremos Nocturno y redoble Vale Dejad la nocturno Nocturno A ver, tú Eh... ¿Qué nos dábais vosotros? Yo la enterrador... 58 ¿Sí? ¿Cómo que 58, has dicho? La... ¿Te has dicho 130? Tú, chaval No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y esta cada uno Aquí Y esta 130, también Pero ponlas Vamos a cambiarlas, ¿no? Esta 130 y esta 130 Esas dos son... Son dos... Las dos son 130 130 Oscar Sí, sí, espera Que te... Sí, 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 espera Que te voy a dar... Dejarlas ahí Venga, va, rapidito, ¿eh? ¡Rapidito! ¡Rapidito! Y tiene mala cita Tiene mala cita Joder Bueno, edito, ¿eh? Edito por aquí ¿Dónde estoy yo? Sí, sí, sí Por aquí, ¿eh? Pero me cago en tu puta madre ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esto? ¡Escameaos! Mi puta arma Dame mi puta arma ¡Escameaos! 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 ¡Me voy a dar yo a ti, hombre! No tenemos ni permisos Ya me los estás echando, además Permisos que te voy a dar a ti A ti te voy a dar un puñetazo ¡Escameaos! Hijo de puta ¡Escameaos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Me cago un busco! ¡Mira cómo corro con tu arma! ¡Mira cómo corro con tu arma! ¡Mira! ¡Te las tradeo! ¡Te las tradeo! ¡Te las tradeo! ¿Queréis tradear otra vez? ¿Seguro? Sí, 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 sí Pero vamos a otra base Vale, vale, vale Que no me fío yo mucho de esa, ¿eh? ¿Seguro? Espera, ¿te las enseñamos en la portería? ¿No estas armas o qué? No, no La portería eso ya no funciona, hijo de puta Ven aquí Vale, vale Tranquilo Sin faltar al respeto, ¿eh? Te crujo el cuello Venir, venir aquí Sin faltar, ¿eh? ¡Meteros, meteros! ¡Meteros! Que yo reviento Que ya voy Que yo reviento gente, ¿eh? Ay, me abro Yo estoy Pero aquí no, desgraciado Ves al otro lado Es que eres muy tonto Que no os veo, que no os veo Que no os veo El otro está El otro está en su casa Tú, que vengas, chaval Óscar Ya voy Estoy por albacete, yo Con tus armas Además estoy Vente, vente ¡Suba! Estoy ¡Que ya voy! El asquiz El asquiz Qué nombre más curioso Estoy resentido, ¿eh? ¿Skammer? Si sois vosotros Estás llorando, ¿no? De graciaos Vamos, sí Eskammer, eskammer Pero si te dan mis armas Si me has dado uno de malaquita, hijo de la gran puta Me cago en tu casa, a ver Mentira, mentira Bueno, va, ¿qué tenéis? Mis armas y algo más Pues mira, te tradeo la redole 506 Y algo más, cabrón Buah La redole 506 No te lo juro, ¿eh? Siguiente malaquita Y La Redoble Pero más cosas Yo quiero Mira, ¿ves? Como Oscar Algo como Oscar Todas estas son las que tengo Algo como Oscar, tío Todas estas son las que tengo Si no, no me fío, tío Esto Es que un escamer como tú me quita el inventario Pues si Soy más Algo más Es que un aire Es un pobre de mierda, tío Bueno, ahora yo No tenéis ni permiso Es que sois gilipollas Dame permiso, es eso Os puedo echar a los dos si quiero Y me quedo todas las armas No, 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 no Mira, mira Las cojo todas Ya no me echan Dejarlas, dejarlas Bueno, las dejo yo primero Mira Tengo cisne Hidra 106 Mira, todo lo que hay ahí 106 ¿Qué tenéis para mí? Pues Para ti tengo La redoble Esto Esta Esto Esto Y Siguiente malaquita Vale Sabéis tradear aquí, ¿no? Vamos por abajo, ¿vale? Ahí va, que la he cogido Que es que tengo el recoger automático A ver, le doy permiso a uno Te doy Oscar Te doy permisos, Oscar Tienes que ponerte aquí detrás Editas el suelo Y bajamos por abajo, ¿vale? Ven, ven, Gonza Ven, ven Ven, Gonza O sea, que tú estoy aquí Bien de malaquita Vale Un stat, perdón Sí, sí, ya veo ya A ver, edito Por aquí Bajar, bajar 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 los dos Vale Hago una puerta Hago una puerta Y pasáis vosotros dos, ¿vale? Vale Pasamos primero, ¿eh? Sí, sí, pasa Que no me fío Pasa, pasa ¡Oye! ¡Escalme! 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 ¡Mi puta chaval! ¡Oye! ¡Mau, tío! ¡Mau! Vaya pringao Ni encima Ni encima uno de malaquita ¿De qué te ríes? Gracias por las armas, chavales ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿De mi mierda? ¿Hago en diez? Gracias por las armas ¡Hijo de puta! ¡Tonto! ¡Tonto! ¿Pero si soy vosotros? ¿Escalme? ¡Escalme! ¿Escalme! ¿Escalme? ¿Qué te viste? ¡Escalme! ¡Escalme! ¿Qué eres escalme, tío? Eres un escalme, ¿eh, tío? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Escalme, tío! ¡Para de escalme! Para ya, ostia, niño de mierda Cameando, tío Me ha costado mucho Me ha costado muchísimo A ver Devuélveme la, devuélveme la, tío, por favor Dame la de yo, onza, espérate, ven aquí Devuélveme la, porfa Devuélveme la, dame la, dame la, onza Devuélveme la, onza Devuélveme la, onza, dame el ladrillo Devuélveme la, onza Que mi padre se la paine Pero que tu padre no se la paine Te va a denunciar la cuenta Te va a denunciar la cuenta Ven, ven, ven Ven, ven, vamos a tradear Ves ahí al otro lado, anda, gilipollas A mí ya no me quedan más armas, tío Joder, macho Eh, ¿qué has hecho aquí? Nada Ir al otro lado, tío, es que parecéis Para mí no me quedan, tío Vale, ¿sabéis tradear aquí, no? Supongo Te doy mis materiales, va Pero todos, eh, tenés que soltar todo Quiero todo De los dos Todo, va, no ¿Todo? A ver, una y hecha Toda no A ver, una y le quedan más A una y le quedan más cosas que a mí Venga, va, a ver Vale Olma Dios, 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 Dios A ver, tú, Oscar Te toca, tío, Oscar Exactamente, vale Se hace unos escámetros de mierda, tío, eh ¿De cuántos son aún hay esas armas? 130, tío Todas Todo eso es 130 130 130 Si 130 Eh 103 No, espera, a ver Eh A ver Conza, coge, coge, coge Es que no puedo, no No puedo Alma, todas las que tienes, tío Pero, ¿por qué las coges, tío, una, eh? 130 Ah, vale, vale Te las vuelvo a contar Pero no las cojáis, cabrones, tío ¿Qué hacéis? Que ya os iba a enseñar ahora las mías Vale, esto ya Creo que me queda A ver ¿Qué más? Pero decidme de cuántos son 130 Todas menos una Que es 82 ¡Eh! ¡Es fácil! ¡Cámer! 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 ¡No! Me ha dado tiempo a coger una Bueno Pero tengo todas Me he quedado una Tengo todas las putas armas, eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Oscar? ¡Blinga! ¡Oscar! ¡Mira cuál me queda! ¡Mira cuál me queda! ¡No las quieres! ¡No las quieres! ¡Uy! ¡Mira, mira, mira! ¡Eh! ¡Torito! ¡Qué tal, laquito! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira la que me queda! ¡Mira! Esa es una mierda Te queda esa mierda ¡No, no, no! ¡Eso es una mierda! ¡Ah! Pero tú no la tienes ¡Por qué está mía! ¡Sos es unos pringados! ¡Chavales, me comen ya, polla! ¡Que me he quedado vuestras armas! ¡Os voy a echar! ¿Vale? ¡Abandono, ¿vale? ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no! ¡Mis armas! ¡No, no! ¡Mis armas! 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 ¡Eso la painé! ¡Te voy a patear! ¡Pringados! ¡Scame! ¡Scame! ¡Que me quedo con las putas armas! ¡Anda, a comerme la polla! ¡Scame! Y encima... ¡Es que os he grabado, tontos! Decir algo para el vídeo. A ver, a ver, ¿qué decís? ¡Denunciarle que es un scammer! ¡Denunciarle que es un scammer! ¡Comermelo huevos! ¡Venga! ¡Dejad un like, chicos! ¡Suscribiros! ¡Activad la campanita! ¡Y nos vemos! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!